Pero también estamos de acuerdo, señora Presidenta, que los niños tienen que comer cuatro comidas al día. Y los niños no pueden venir a este recinto, no pueden estar afuera, y claramente, señora Presidenta, no votan. No creo que haya ningún abuelo, ningún padre, ningún adulto mayor que no esté de acuerdo conmigo en este momento, que los niños tienen que comer en su casa, no en merendero, ni tienen que ir a mendigar un plato de comida. Entonces, estamos todos de acuerdo que quienes nos pusieron en este verete, quienes nos trajeron acá, aquellos que hay bastantes sillas vacías, el kirchnerismo que primero lo hizo en mi provincia durante 30 años, y luego lo hizo en La Nación, dejó en esta situación al sistema previsional, metiendo por la ventana, con su conocido populismo, a jubilados que nunca habían aportado, ahí les fueron a meter la mano en el bolsillo a los jubilados que aportaban. Y también, pagando los aumentos a la mínima, señores, pagando los aumentos a la mínima, y generando una cuantiosa cantidad de juicios que no pagaban y esperaban que los jubilados se mueran, esperando que salgan los juicios. Ahora, sacaron esta ley donde en el artículo 10 le mandan a pagar a este gobierno, a este gobierno nuevo, le mandan a pagar en seis meses, en seis meses, todos los juicios que ustedes no pagaron. Y me van a preguntar cómo, si votó afirmativamente este proyecto, ¿por qué hoy hace este planteo? Sí, lo voy a hacer, señora Presidenta. Porque la verdad que el gobierno tendría que haber hecho un veto parcial, y tendría que haber aceptado el 8%, y tendría que haber dado un paso superador para que los jubilados cobren lo que tienen que cobrar. Pero también es cierto que van a tener que ir a terapia, muchachos. Ganó Javier Milei. No ganamos nosotros. Entonces, gobierna Javier Milei, y el que fija el plan económico es Javier Milei, y es el gobierno que gobierna ahora. Entonces, señores, si el veto presidencial, que es un hecho nuevo, dice que no hay posibilidad de saber de dónde van a sacar la plata para pagar todo lo que quieren pagar, los juicios, la deuda, las cajas, el 8%, ¿sabe de dónde lo van a pagar? Van a emitir, o sea, que le van a sacar por un lado lo que le dan por el otro, van a pagar el doble, la leche, lo que le dan por un lado, por el otro, van a generar deuda, o, señores, van a crear otro impuesto, pero díganlo con responsabilidad fiscal, van a crear otro impuesto. Los que nos trajeron a este brete saben perfectamente, saben perfectamente de cuál es el objetivo espurio de esta situación. Pero el gobierno tiene una asignatura pendiente que espero que el domingo conteste. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo le vamos a dar las cuatro comidas a los chicos que están condenados de por vida? ¿Qué respuesta le vamos a dar a los jóvenes? ¿Y cómo vamos a salir de esta situación? Gracias, señora Presidenta. Por este motivo, señora Presidenta, mi voto va a ser una abstención. Muchas gracias, señora diputada. Bueno, a ver. ¿Tiene la palabra?